¿Qué ha pasado esta semana? Una semana... No has hecho nada excepcional. Una semana... Nada que contarme. Una semana normal. El martes, por ejemplo, no estuviste en ningún sitio. El martes no recuerdo yo nada. Normal, porque dijiste todo esto lo pago yo, que vengo de Leitmotiv. Normal que no recuerdes nada. Yo tampoco recuerdo mucho. Que estás con el Buenofrente ahora, ¿no? Sí. ¿Te ha fichado? Un poco. Hemos ido dos veces los dos y luego... Ya tú solo, claro. Te presentó como el guapo de no te metas en política. Si yo no soy el guapo y tampoco soy el gracioso, ¿qué soy yo aquí? ¿Alguien me puede explicar qué estoy haciendo yo aquí? A ver... Sí que es verdad que aunque ambos dos sois equiparables, porque los dos decís siempre que no en un chiste... No, no, no. Esto le va a hacer menos gracia a él que a mí. Grito, volverá en realidad, bueno, bueno, bueno. No, no, no. Aunque... Tú siempre serás mi Facundo. Sí, sí. Pero quiero decir, ni siquiera hiciste una sección. O sea, tú le diste ahí, empezaste a hablar. Me están llegando telegrams de Pinacho. De Pinacho, ¿verdad? Dicen que eres el cactus. Menudo zorro. Alex, Alex, no vuelvas a... Menudo zorro a Pinacho. No trabajas ya más aquí. Por cierto, una cosa, un incisillo. Alex, Alejandro Pinacho, me ha vacilado por el Twitter hoy. Sí. Y he decidido ponerle un castigo. Y es que te castigo, Alejandro, estés donde estás porque no sé si estás en este lagonete. Es como Dios. Pero te castigo a que el día de mañana te comportes como un community manager de Sálvame. Que nada más que pongas hashtag en plan de... Vamos los NTM Prevers o como sea eso. Que hagas concursos. Le estás pidiendo eso mañana que empiezas las vacaciones. Está guay. Ah, ¿en serio? El Amancio Ortega, claro. Desde que está en Leitmotiv... Pues... Claro, ahora es Movistar, es otra historia. El siguiente día que trabajes. Te decía que ni una sección ni nada te hiciste. Fuiste ahí a hablar como... Es decir, yo al menos te dejo estar aquí en la mesa de los mayores. Sí. Pero, bueno, Fuentes te sentó ahí en un sillón en plan... Quiero decir, es como si yo estuviera... Mira, ¿esto que me haces tú a mí de apartarme? Mira que... Hostia. ¿Me quito? Como mola. Salte del plano. Hostia, bueno. Buenas noches, soy un cactus. Ni soy guapo ni hago gracia, pero aquí estoy. ¡Hijos de puta! ¿Puedo volver? Es que en el... La gente no lo estaba viendo, pero en el plano estaba así en la puta oscuridad más absoluta. Y está divertido. Puedes volver, puedes volver. Me gustó, me gustó, estuvo divertido. Y se nos va Miguel. Es que... No me va a ir a ningún sitio. Claro, es que ahora te vas a ir para allá, ¿no? Ya no... No, no, yo voy a estar aquí siempre. Te pagan mucho dinero ahí, tío. La verdad que es una cantidad de dinero espectacular, no... Pero claro, vas a dejar... Yo ya he dado por hecho que tú no te metes en política. De hecho, este es mi último día. Tú no lo sabías, pero la semana que viene, viene Cárdenas a hacer mi parte. Miguel, para zanjar el asunto, tú me has preguntado hace un rato, ¿me la vas a liar hoy? No. Y te he dicho, no hombre, no. Y tú como eres tonto me has dicho, vale, vale. No, no, tío, no. Así que te he hecho un vídeo de despedida. No. Te he hecho un vídeo de despedida. No. Vamos a ver el vídeo de despedida. Lo he hecho yo, ¿eh? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Déjame decir una cosa, déjame decir una cosa que tengo que decirla prácticamente por contrato. Roberto, nuestro realizador, me ha dicho, por favor, di que lo has hecho tú. Que nadie interprete que este vídeo lo he montado yo. Así que quiero que quede claro que ningún técnico de este programa ha intervenido en ese... ¿Vas qué vídeo? Fotos. Ay, Facundo. Con el iMovie. Pero yo... Pero yo... Me ha dado sensación, te lo digo, ¿verdad? Me ha dado sensación. Me ha dado sensación. Pues ya sabes, como me dejes tirado, me voy a cagar en tus muertos. Así que, terminado este momento... Es cierto que antes, en mi casa le he dicho, Facundo, ya te conozco, no habrás preparado nada... Me dice, no, no, no. Y yo le he dicho, ah, vale. Y ahí se ha terminado la conversación, además. Es que eres tremendo, ¿eh? Máquina, vamos con Abuela Pluma, ahora sí, señores y señores. Abuela Pluma, ahora sí, señores.